Un aumento considerable de casos de violencia contra la mujer registra la oficina fiscal en el departamento de Sanguiel, estadísticas que superan a las del año anterior a la fecha. Ingresos de expedientes a esta oficina fiscal en caso de violencia contra las mujeres, tenemos alrededor de 400 expedientes que ingresaron en el año 2018 y si lo comparamos con ese porcentaje o ese número de expedientes que han ingresado durante el año 2019, estamos ya sobrepasando en comparación con agosto del año pasado, hemos sobrepasado esos números de ingresos de todos los casos de violencia contra las mujeres. Feminicidios, delitos sexuales, expresiones de violencia de funcionarios contra mujeres son parte de los casos que se han registrado en Goyzolotán, La Unión, Morazán y San Miguel. Igual, hemos tenido un caso donde también el mismo tribunal de sentencia de Goyzolotán ha condenado casos de feminicidio ocurridos prácticamente en el municipio de Jiquilisco, en donde el compañero de vida dio muerte violenta a su compañera de vida, quien se encontraba acostada en su cama, llega a él y le dispara. Las estadísticas reflejan casos emblemáticos que han dejado un precedente para la aplicación de la ley en la zona oriental. Durante este año tuvimos un caso emblemático en perjuicio de una niña de 12 años, en donde el padrastro venía abusando sexualmente de ella desde que estaba de corta edad. Una niña, a raíz de tanto abuso sexual que venía sufriendo por parte del padrastro, y quien le decía que como ya había tenido relaciones sexuales con él, pues ahora prácticamente ya era su mujer. La niña, en su inocencia, creyendo que estas amenazas que el imputado le hacía, que iban a efectivamente a formar, por decirle entre comillas, una familia, la niña con la misma cuerda que ella ocupaba para jugar, se suicidó. La oficina fiscal registra 13 condenas por estos delitos, entre ellos, graves como violaciones y feminicidios. Gracias. 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 Gracias.